Dice la duda que los adúlteros no logran el reino de los cielos, manda a esa mujer para su casa, esa mujer tiene su esposo, esa mujer es casal, Cristo viene adúltero, arrepiéntete, esa droga te va a llevar a un lugar de tormento, esa no es la voluntad de Dios, Cristo viene, arrepiéntete, Cristo viene, adúltero, fornicario, Cristo te ama, Cristo te llama, en esta hora de cariado, En las redes sociales se hace viral el video de un pastor evangélico, el cual penetra una cabaña a predicar la palabra de Dios en su carro, en las imágenes se observa al pastor con su Biblia, donde dice que los adúlteros no heredarán el reino de los cielos, que manden a esa mujer para su casa, que esa mujer tiene su esposo, que es casada, en el video el pastor llama a quienes están en la cabaña que se arrepientan, El pastor deja bien claro que esa no es la voluntad de Dios y que la droga lo llevará a un lugar de tormento, por último el pastor llama a descarriado a esas personas, los usuarios de las redes han reaccionado de forma muy negativa ante el atrevimiento del pastor, algunos usuarios han comentado que la libertad no puede convertirse en libertinaje y que no todo el que va a una cabaña está casado o le es infiel a su pareja, ¿Y tú qué opinas acerca de la reacción de este pastor? Comparte este video y deja tus comentarios. Dice la duda que los adúlteros no heredarán el reino de los cielos, manden a esa mujer para su casa, esa mujer tiene su esposo, esa mujer es casada, Cristo viene adúltero, arrepiéntete, esa droga te va a llevar a un lugar de tormento, esa no es la voluntad de Dios, Cristo viene, arrepiéntete, Cristo viene, adúltero, fornicario, Cristo te ama, Cristo te llama, en esta hora de descarriado. Por más de 40 años seguimos apoyando a cientos de negocios de la comunidad hispana, en estos tiempos difíciles queremos recordarles a todos nuestros amigos que juntos saldremos adelante. Hoy cuando estamos frente a una crisis sin precedentes, seguimos aquí firmes de la mano de todos los negocios locales que hemos apoyado por más de cuatro décadas. Juntos saldremos adelante. Con la guía somos amigos, promovemos todos los negocios en versión impresa y en formato digital, para que los latinos encuentren sus productos y servicios desde sus teléfonos celulares. Semanalmente seguimos imprimiendo y distribuyendo el periódico que hizo de Georgia una gran comunidad. Y con productos digitales, Facebook Live, informamos a la comunidad y ofrecemos a nuestros clientes la oportunidad de conectarse con la audiencia de forma directa e inmediata. Somos el periódico, la guía y la plataforma digital número uno del sureste de los Estados Unidos. Los negocios amigos de la comunidad lo saben y respaldan nuestro trabajo, tal como nosotros respaldamos sus empresas y las impulsamos. Juntos saldremos adelante.